Sin duda alguna, la noticia más importante de este 20 de febrero es el regreso de Uber a Colombia. La plataforma de movilidad, una de las más importantes en el mundo, había abandonado el país desde el pasado 31 de enero, tras un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio que los obligaba a salir del país. De acuerdo con la SIC, Uber habría tenido una competencia desleal contra el gremio de taxistas en el país, al generar una ventaja significativa en el mercado y una desviación de la clientela de los conductores de taxistas en el país. Por esta decisión, Uber estuvo fuera de Colombia durante 20 días, tiempo en el que siempre se mantuvo en la promesa de regresar. Ahora bien, regresar no sería fácil y la multinacional estadounidense sabía que para lograr ese objetivo se deberían replantear las cosas y tener un nuevo modelo con el cual reingresar al mercado de transporte en Colombia. A partir del 20 de febrero empezó a funcionar una alternativa de la aplicación de Uber en Colombia para que miles de ciudadanos puedan tener nuevamente una opción de ganancias adicionales y millones de personas puedan moverse en el país libremente, publicó Uber por medio de un comunicado oficial. La información aclara que el nuevo modelo permitirá arrendar un vehículo con un conductor bajo un acuerdo entre las partes al momento de la llamada. La aplicación será el punto de contacto que conecta a las dos partes para que entre ellas se celebren un contrato. Este contrato serviría para que el cliente asegure que desde alquilar un carro con un conductor por un periodo de tiempo también es una buena opción, haciendo uso de esta tecnología como un portal de contacto. En otras palabras, ahora la aplicación solo funcionará como eso, una medida de comunicación entre el conductor, que sería el arrendador, y el cliente, que estaríamos hablando del arrendatario. Por su parte, Hugo Espina, líder del gremio de taxistas, aseguró sentirse sorprendido por esta medida, por lo que tildó como una maniobra dilatatoria en complicidad con el Gobierno Nacional. Asimismo, aseguró que la SIC debería ser más fuerte con Uber y no permitir que la aplicación se salte la orden de un juez. Para Ospina, como representante de los taxistas en Colombia, el fallo por competencia desleal se debe cumplir.